El Parque Nacional Palo Verde, un santuario vital para las aves tanto residentes como migratorias. Aquí, especies como el pato calvo y el pato cuchara encuentran refugio en sus extensos humedales, cruciales en su ruta migratoria. Sin embargo, la proliferación de especies invasoras y los efectos del cambio climático amenazan este paraíso. Los espejos de agua esenciales para las aves se ven reducidos, poniendo en riesgo su supervivencia. Ante esta alarmante situación, desde 1979, investigaciones han impulsado la creación del Decreto de Manejo Activo, una iniciativa para rehabilitar y mantener los ecosistemas que sustentan estos humedales. El parque se incluye en el registro de Montrux y organizaciones como SINAC, OET y SENARA colaboran en investigaciones. El Decreto de Manejo Activo se convierte en una realidad. Este decreto introduce principios ecológicos, sociales y administrativos para la gestión in situ, buscando rehabilitar y conservar la integridad del ecosistema, garantizando así la continuidad de los servicios ecosistémicos que ofrece a la sociedad. Este esfuerzo en Palo Verde es un reflejo del compromiso de Costa Rica con la preservación de su biodiversidad. Te esperamos para que descubras la magia de la naturaleza en tu próxima visita.